La última vez que viene acá a Don Taco y su pandilla aquí afuera de San Lázaro, nos sacamos una foto, Pite y yo, y tuvo mucho éxito. ¿Cuánta gente vino, mis títeros? Como... Sienta. Entonces, andaban pidiendo el taco y muchos me preguntaban, ¿pero cuál es el taco especial? Tiene chistorra, papas, picaña, faltó nada más el queso, pero voló, pero ya voló. Y aquí con tantita, tantito chimichurri. Ahora van a decir, ay, come muy poquito, es mi segunda ronda. Ahí están, no se la pueden perder. Y te fijan ahora si el taco especial. Ahí está. Abrazote, provechito, y con doble tortilla para que amarren. ¡Maldita! 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 Gracias por ver el video.